Quieres que te vea otra vez Pero al final te extraño que estés acá Me pides que no mire más Pero al final te extraño que estés acá Y me va a desarmar, y me va a desarmar Cuando busque no encuentre tu mirada Y me va a desarmar, y me va a desarmar Y me va a desarmar Las trabas que tuviste ayer no existen más Lo difícil es dejarlo atrás Ya no quiero mirar más Pero al final lo único que logro es verte más y más y más Y me va a desarmar, y me va a desarmar Cuando busque y no encuentre tu mirada Y me va a desarmar, y me va a desarmar Y me va a desarmar Y me va a desarmar, y me va a desarmar Y me va a desarmar, cuando busque no encuentre tu mirada Y me va a desarmar, y me va a desarmar, y me va a desarmar Gracias por ver el video